¡Ojo que tenemos aquí! Un draft de cavernas de Ixalan. Tenemos el despertar del abuelo. Cuidado, despierta abuelo, pero no es muy bueno. Lo siento, el despertar del abuelo no es muy bueno. Tenemos aquí el Brontodon, un dinosaurio sólido y confiable, que me gusta, 3-4. Pero tenemos dos comunes muy buenas, tanto la exploradora aeroacuática como la guía del minero. Son muy buenas cartas y esta exploradora aeroacuática es súper buena, tanto en blanco azul como en rojo azul, como en todos los mazos, es súper buena. Ahora, el Brontodon, si te gusta mucho el verde podrías elegirlo, pero yo creo que aquí no elegir la exploradora aeroacuática es un error. Por lo demás son bastante de relleno, algún remado al negro, una antorchita, las cuevas, no sé qué, huecos y rocovecos, bastante malas. Pero bueno, tenemos la exploradora aeroacuática, que ya digo que es una carta muy poderosa, muy poderosa. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Ojo, aquí yo sé que muchos jugadores novatos se le irían a la vista enseguida al acompañar a los muertos, que nos gusta mucho, por 3-5-5, o incluso los de fosilizar, que no está mal en esta edición, la de resucitar y explorar dos veces. Pero aquí, habiendo empezado con una carta azul, no elegir una carta azul, aquí es un error. También tenemos el 4-3 este que está bien, el descartador, pero el negro es un poco flojo en esta edición. Aquí tienes que elegir la sirena de roble, o el luchador mecánico, creo que la sirena de roble es mejor. Es artefacto, es volador, es justo lo que quieras hacer en este formato, tienes el remado al verde también, si tuvieras en verde. Pero aquí, habiendo empezado con la exploradora, tienes que elegir la sirena de roble, sí o sí, si quieres ganar, si quieres trastear dinosaurios, pues trastear dinosaurios, todo lo que quieras. Y aquí te enseño cuáles son las mejores estrategias, luego tú, a lo que quieras. Sirena de roble y exploradora acuática, dos comunes muy buenas. ¡Ojo, Amalia, eh! Los combos, eh. El combo de Pioners, Amalia-Benavides, en draft es bastante mala, en draft no hace mucho, la verdad. Tenemos la Rakdos, que ya hemos estado comentando, que la roja-negra en esta edición es un poco flojita. Ahora, en azul tenemos una caída desafortunada, que es un no al ok, y un sobrero pirata que en alguno va a ser jugable, pero no es especialmente bueno. Tenemos una carta común muy buena, el Nimbo Guardia All Techs, 3-2 volador, que te pone una fichita, es todo lo que hay que hacer en este formato. Evasión, criaturas, proactivo, blanco-azul además es la mejor combinación seguramente de colores, y me parece la elección adecuada en este sobre. Nimbo Guardia All Tech. ¿Qué tenemos aquí? Un dordo rojo, que no hace mucho, la linterna esta que le encanta a la gente, siempre la va a jugar contra mí, y no es muy buena. Otra caída desafortunada, que hemos dicho antes, el luchador mecánico es muy bueno, lo vamos a ir eligiendo. Esto te ayuda, es artefacto, te ayuda en combate, bastante bueno. Por lo demás que tenemos un dinosaurio, este cuidado, que en verde está bastante bien, el dinosaurio este gordo, 6-7-7, ya lo he visto alguna vez en el canal, aunque no con grandes resultados, pero bueno. Aquí hay que elegir un luchador mecánicos, ¿vale? Podemos mantenernos en azul, si acabamos en azul blanco mejor, pero también podemos ir a azul rojo, azul verde de explorar, quién sabe. Así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos trae este draft de X-Avance. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Un otro estoque mortal, un artefacto que te busca una tierra, tenemos el 1-2 este de explorar, que es ok, siempre es buen, este de relleno, creía que iba a ser mejor de lo que ha sido al final, no está mal porque el 1-2 que te explora siempre va a estar bien, pero no es tan bueno como creía que podía haber sido ser, porque podía haber sido. El dinosaurio 3-3 tampoco está mal si vas a verde, que te gana vida, y la minicia red solar tampoco es mala en mazos agresivos, pero aquí, teniendo una carta sólida, en azul, que es nuestro color principal, vamos a elegir, y no vamos a calentarnos mucho la cabeza, la cabeza, y a ver, a ver, no quiere decir que estemos en azul blanco, quiere decir que estamos priorizando a azul blanco, si nos pasan buenas, pero no necesariamente en azul blanco. ¿Qué tenemos aquí? El counter este que es un poco malillo, malito, malito, el 1-4 este no es relativamente bueno, pero bueno, es un 1-4 que puede destruir algún artefacto, es un poco annoying para el rival, un poco pesado. Tesoro enterrado bastante malo, no lo juegues. Las cuevas estas la mayoría son malas, estas que hacen cosas raras, esta exilia cosas de cementerio, y luego da maná, bueno, es bastante mala. 2-4 este es malillo también, el rumor este azul es bastante malo también, o el regirista que no es especialmente buena. Pero bueno, 1-4 aguanta bien el suelo mientras atacamos con las voladoras, y además para las carreras puede estar bien, para cuando entre los artefactos girados puede ser útil. Y siempre puede destruir algún artefacto al final. Cada artefacto, cuidado que te destruyen los tuyos también. Por 1 y por 3 destruyeron los de coste 1, por 5 los de coste 2, etcétera, etcétera. El encantamiento este queda más 2-0, bastante malo. El acertijo confuso, puede ser un counter o puede ser un robacartas, no es especialmente bueno, pero es mejor que el 2-5. La cueva roja, 2-3, la destrucción, son todas bastante malas. El counter este es malillo, pero bueno, puede ser jugable. ¡Puede ser jugable el acertijo confuso! Que no nos confunda, que no nos confunda. Si no es el juego, tampoco pasa nada. Nosotros queremos criaturas proactivas. Vale. Ojo, hay lucha en back. Lucha en back en azul negro. Cuidado. ¡Ojo, Scammer! ¿Cómo estamos? Ojo, ahí con la sucesión, eh. Gracias, gracias. Tiene que escalarme los primes. Tiene que dar a todos los amigos que me tengan que traer el primes. ¿Cómo estamos? Feliz Navidad y todas las cosas. Ojo, aquí le hicimos otro 1 de estos. ¡Naveros, naveros! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Grande Scammer. Scammer es que es amigo IRL. IRL. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, me imagino, eh. Aún se que tenga también otro con el mote de Scammer. 89 ya sería la casualidad. Pero bueno. ¿Cómo andamos? A ver. Coste 2 a voleo. Tenemos el canto este que es un poco malo. Pues el coste 2, eso que hay. Para el encinto, ¡felices fiestas! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas con Ixalan! Y con el suéter navideño de Homer. Estamos bien, Nico. Estamos bien. Estamos bien. Estamos atraciando Ixalan. ¿Cuándo sale la siguiente edición? Hasta febrero no sale la nueva, ¿no? Aún nos queda un mesecito de Ixalan. Así que si os ha gustado la edición de Ixalan. Ahí estáis. Otra edición de Ixalan. Madre mía, estos sobres están siendo un poco flojeras, ¿eh? Estos sobres están siendo un poco flojeras, hay que decirlo. Vamos a ver. Pero bueno, hemos empezado bien con el luchador. Los dos exploradores. La sirena. El acertijo. Bueno, la exploradora. Bueno. El explorador este es bueno. La caída, como digo, puede ser buena. Vale. Las cuevas son útiles, pero no son imprescindibles. Así que prefiero elegir la caída desafortunada. Sombrero lo elegimos, aunque no sé si lo jugaremos. Por ahora no. Es más para el rojo-azul, de piratas. Pero bueno. Primer fin de febrero se juegan las presentaciones del nuevo set. Primer fin de febrero. Vale. O sea, después de que vuelva del torneo del Campeonato de Europa de Gante. Ahí estaremos representando. El Cluedo. Eso tampoco es lo que es. Lo he visto. No sé muy bien cómo funciona eso. Ojo, ¿qué tenemos? Estas tierras son buenas, ¿eh? Cuidado. Pero no están nuestros colores y tenemos buenas elecciones. Tenemos varias elecciones buenas aquí. Tanto el marinero leal como las sierras con resorte como el limbo guardia son buenos. Aquí casi seguro que vamos a elegir una de estos dos coster 2. ¿Cuántos artefactos tenemos? Uno. Dos. No tenemos tantos artefactos y piratas, ¿eh? Creo que voy a elegir las sierras con resorte, que me gusta bastante. Vale. Hacen 5 años a una criatura girada y luego tengo un 5-5. Las tres son buenas, ¿eh? Las tres me gustan, pero creo que las sierras son un efecto que vamos a tener menos. Y me gustan bastante las sierras. Aunque es mejor en un mazo más defensivo, igualmente a lo mejor atacamos con las voladoras y matamos uno en el suelo. Así que elegimos las sierras. Con resorte. Te cortan. Te matan. Ojo, alta, ¿eh? Como me gusta, alta. Mira, alta, ¿eh? Ocho manar, doce, doce, doce. Que me salieron una vez en un sellado y ni lo jugué, ¿eh? Como me increpaban en el champo no jugarlo. No puede ser. ¿Qué tenemos por ahí en otros colores? Un 3-1 que se puede hacer indestructible y no sé qué. Bien está. La ranita verde, ¿no? Tres o no nada. Pero el juego de la pelota. Es de rebota, rebota. Y el tupro explota. Cinco palos, allí no es la cortada, ¿eh? Cinco palos, ¿cómo te gustan los cinco palos? La criatura girada solo, cuidado. Este que pilla contadores tampoco está mal, pero creo que el 3-1 es un poquito mejor. Curva, curva, curva y siempre curva. Vamos a ver, un mazo sólido por ahora, blanco-azul. Las cartas más duras son el acertijo confuso. Las demás son todas decentes. Por lo demás, el 2-2 este que gira es un poco turbio también. Si pueden hacer otra cosa, mejor. Pero, bueno, puede ser peor. Puede ser peor, puede ser mejor. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Queremos seguramente reemplazar estos. ¡Ojo, la sirena! ¡La sirena! En mi equipo siempre. La sirenita. 15 lands, ya veremos, vale. El 15 no creo. 15 muy bajo tiene que ser la curva para jugar 15. La sirena es muy buena. ¿Qué más tenemos? El pico en rojo es bueno. La cueva es jugable. 3-2-3 es un poco caro. Y el rayo es mediocre, pero aquí estamos súper contentos de tener una sirena. ¡Con catalejo! Con su juego en construido, cuidado, ¿eh? Algún mazo de construido lo ha visto por ahí. Dar la sorpresa. Cuando nos bajen un dino gordo, nada. Ya están muertos para cuando nos bajen un dino gordo, Jesus. ¡Oh, tenemos un counter! Sin aire. Les podemos dejar sin aire, Jesus. ¡Ojo! Si tenemos curva baja, la demás son bastante malas para nuestra maza, así que... Igual les dejamos sin aire al dinosaurio, Jesus. Eso no lo dices. Les dejamos sin aire. Cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. El dordo es este, yo creo que es lo que más queremos cortar. Así preferimos ser más azules. Si somos muy azules, igual se puede jugar el counter. El gato ha sido un error que me ha hundido, ¿eh? No puede ser. Sirena de roble. Es mejor que el perro, que no se engañe. El perro, si tienes algún combo, puede ser ok. Pero a mí me gusta más la sirena. Te puede ayudar a lanzar cosas de artefactos. Me gusta más la sirena de la línea. Todo sirena para mí. Vivir sin aire cuesta dos solo, si es a criatura. Cuesta cuatro si es no criatura y dos si es criatura. Por eso es jugable, si no, no sería jugable. Creo que la sirena de roble es mejor que el perro, o eso. ¿Vale? Martillo también es jugable. ¿Vale? Para destruir artefactos y tal, y para mejorar nuestras criaturas pequeñas. Martillo me gusta. Me gusta el martillo. Me gusta el martillo. Caracol tampoco está mal. Caracol, col, col. Es artefacto. Bueno, lanzar con las sirenas y eso. Bueno. Ahí está. Aguja de piedra y man. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho. Cuando entra le gira una criatura dos turnos. Y luego lo puedes elaborar y explorar un montón. Me gusta. Costeos tampoco me gusta, pero esta está muy buena. La aguja esta, que no se engañe, que es muy buena. Es muy buena. La aguja de piedra y man. Si nos bajan un dino gordo, lo vamos a hacer y aguja de piedra y man. ¡Error que te hunde! Un clásico del canal. Siempre hay una copia, viene bien en el mazo. Además, si la tiras como última carta de la partida, te dan puntos extra. Por decir, error que te hunde. Error que te hunde es un clásico del canal. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, vale. Como quisiera poder vivir sin aire. Me encantaría. Debería del corazón. No me será letra. Ojo. La pelota. Aquí no vamos a jugar ninguna. Vamos a pillar una pelota para echarnos un partido luego. Me encantaría. Me encantaría. Debería de ilusión. Ojo quisiera poder vivir sin agua. Dice agua también, ¿no? En un momento. No quiere ni aire ni agua, ¿eh? ¿Qué quiere, entonces? La guitarra. O sea, pues si la podría tocar. Lo peor es que la podría tocar. La que tengo aquí no tiene cuerdas. La que veis siempre ahí al fondo. A veces se ve. El refilón. Está ahí, pero solo sirve para cerrar la puerta para que no entren los gatos. Es una guitarra de fuerza. Pero para que no entren los gatos. La cueva. En este mazo. No sé si jugamos con cueva. La cueva, ¿eh? La voy a elegir. Pues no hay otra cosa. Pero en este mazo si tienes mucho coste bajo. Tanto porque los quieres jugar como porque luego te pueden sacar costes bajos de la cueva. No quieres jugarlos muchas veces. Cuidado. No sabes que hacer con los puntos del canal, ¿eh? Aquí está lo de la canción porque digo, si estoy ahí en los replays. Pero quiero que podáis decir ahí calvario y no sé qué y golaso. Esas cosas molas. Tampoco lo pedíais mucho, así que... Ojo, el perro ha vuelto igual. El perro ha vuelto, ¿eh? Jesús, no te preocupes. Se ha hueso. Se ha hueso o travieso. Se ha hueso o travieso. Pues ya tenemos casi el mazo entero, ¿eh? Y me falta un sobre. El nieve también porque no sonaba. Es que no sonaba, Jesús. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ojo, el trono de la capitana siniestra! Esta la quería probar alguna vez, pero en sobre 3 demasiado tarde. Esta la quería probar en negro-azul. Esta carta es buena en negro-azul. ¿Vale? Porque tienes los 4 tipos. Y el bicho que te pone es súper bueno. Ahora ya es demasiado tarde y no podemos hacer mazo alrededor. Pero cuidado que es bastante bueno. Aquí tenemos el petrifical y el petrifical. El mural que tampoco está mal. En este mazo igual necesitamos más el mural, ¿eh? Es que petrificar es bastante bueno. En este mazo igual nos falta más el mural, ¿eh? Más costes. Sí, tenemos costes muy bajos. Vamos a elegir el mural. Petrificar no está mal. Pero con todos los costes bajos que tenemos. Si tenemos doble sirena que nos lo puede rampear. Parece que nos falta un poco de late en este mazo. Creo que voy a elegir el mural. De normalidad elegiría petrificar primero. Pero este mazo creo que puede hacer más uso del mural. Vamos a ver. Y a ver, nos pasó a un petrificar ahora, así que... Perfecto. Si hubiera elegido petrificar, igual elegiría el iceberg. Las dos son bastante buenas también. El iceberg este también es bastante bueno, que no te engañe. Pero, pues nada, elegimos el petrificar. Y el mazo está cogiendo color, ¿eh? Está cogiendo color. Me está gustando. ¡Cómo quisiera! Sin aire. Sin aire ya nos estamos quedando sin aire. Si elegimos otro sin aire. El chupacabra es muy bueno, ¿eh? Chupacabra es muy bueno, pero no estábamos nuestros colores. De esta no voy a jugar ninguna, así que voy a elegir el chupacabra solo porque es muy bueno. Chupacabra, qué bueno es. Chupacabra es muy bueno. Seria historia. Sí, sí, ya te lo miro. Tenemos un coste 2 que pone contador o un coste 2 que es artefacto. Creo que el que pone contador es un poquito mejor, aunque no sea artefacto. Tenemos ya bastantes artefactos para luego elaborar y todo eso. Creo que el que pone contador a nuestros voladores puede ser más útil. Vale. Y estamos bien. Podemos quitar incluso el coste 2 malo que hemos puesto antes. El 2-2 que gira cosas. El counter, los counters, ahora veremos si lo metemos o no. Preferiría que no. Otro luchador mecánico, siempre viene bien. Ojo al gato, ¿eh? Okinek. Siento que muero. No sé cómo es. Okinek, mal, ¿eh? Luchador mecánico. Siempre me equipo. Acá tenemos dos, bien está. Otras hierras con recorte. Oh, la guía. Oh, el limoguardia. Las quiero todas. Las quiero todas, Jesús. Ya, ya, igual elegimos. Hay que ser a la guía, ¿eh? Estás muy buena. A mí es que cuanto más baratas, más me gustan, ¿eh? A sierra es muy buena. A ver, ya tenemos una. Es que yo creo que la voladora es la mejor. Ya, es que Jesús va a elegir los 5 palos. No tengo que preguntarlo. Pero creo que la voladora es la mejor. La de coste 1. Tiene mejor la que hacer en el primer turno. Romphe quería los 5. El pueblo ha pedido los 5 palos, ¿eh? Pero este mazo yo creo que pide las flyers. Está rara. Si no había rara. Aquí no queremos nada. La cueva igual la jugamos. No creo. Igual sí. Ya veremos. Los counters creo que los podemos cortar. Sin aire. Me voy a quedar sin aire. Y acertijo confuso. Seguramente también me vas a quedar sin acertijo confuso. La cueva ya veremos si la jugamos. Pero ahora tenemos 22 que quiero jugar, creo. Si no se me ha colado ninguna. Acertijo ya tenemos uno. No sé ni si lo voy a jugar. Reciclador este no es muy bueno. No sé si va a tener variedad. Pero no creo que lo juguemos. Unos 22 por ahora. Estas las quiero jugar todas. Es a huesos, es regulero, pero bueno. Algún combito tenemos. Estas de explorar. Lo que pone mapa y no sé qué. Voy a recuperar esto también. Es cualquier permanente. Aquí puede buscar la aguja. Las sierras. Cuidado, tiene un par de combos. El perrete. Tiene un par de combos. Tiene un par de combitos. El ciclador, claro, para el mazo de tronos, sí. Ojo, error que te hunde. Ya tenemos uno. Coste de dos siempre va bien. Por ahora tenemos 23 ya que quiero jugar. Perfecto. La puerta esta se podría jugar en algunos mazos. En este creo que no hace falta. Por ahora tenemos 23 sólidas. Me gusta, me gusta. Aquí no queremos nada. La roca, la roca gorda. El troncho, el boloncho, ¿eh? Mira el boloncho. Como ves que cae. Madre mía. Que te hunde el error. El arco de OT clan. Este, ojo, ¿eh? Tenemos M clan y mana. Cuidado. El arco de OT clan igual lo jugamos. Cuidado. Igual lo jugamos. No, porque tenemos esto. Que va a ser mejor seguro. Vale. Hay que interrumpar aún así. Bueno, puede ser 16 este mazo, la verdad. Este mazo tiene curva baja. Tenemos un par de ganas manás. Y algo de explorar. Y creo que no quiero la cueva. No queremos la cueva en este mazo. Solo tenemos un coste 5. Y un par de costes 4. Todo lo más súper barato. ¿Y cuál es la peor? ¿Cuál es la peor? Ojo, es que son tan buenas todas. Trasteo también que todas son buenas. No puede ser. Son todas buenas. El arco de OT clan. No tenemos mucho de craftear, de elaborar, ¿no? ¿Cuánto tenemos de elaborar? Elabura. Tenemos 4 de elaborar. Y bastantes artefactos. 4 de elaborar. Y un millón de artefactos. Vale. O sea, la de elaborar igual no la quiero quitar, ¿eh? Aquí no he drafteado tan bien como antes, ¿eh? Igual el 1.4 este que destruye artefactos. Porque no me lo quiero usar. Lo tenemos nosotros tantos artefactos. Eso que este al pueblo le gusta mucho. Pero este a mí no me ha apasionado. El sabueso tiene un par de combos decentes. Creo que es el 1.4. Creo que el ermitaño es un poco mejor en este mazo. No, no es este. ¡Uy! Al carrer. El 1.4, ellosos. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver Ixalan. Claro, no tiene ninguna sinergia. Simplemente la sinergia que tiene es que lo bajas y bloquea. Y inventas a todas las colaboradoras. Esa es la sinergia que tiene. Que, ojo, a veces funciona. A veces funciona, pero ya tenemos otro 1.4 para eso. Y otros dos dos. No pasa nada. Vamos a ver. Bueno, bueno. Ahí. Bueno. Tenemos los dos colores. Bicho. ¿Es aquí un coste 1? ¿Sería? ¿Coste 1 aquí? Como él, eh. Él sí que sabe. Él sí que sabe. El rival sí que sabe. Maná, coste 1. 2-2. Fatih. Y araña luego. Madre mía. El rival sí que sabe. Como nosotros. Si no tiene tierra, si igual la pone en el cementerio. Vale. Pues nada. Nosotros jugamos nuestro 2-3. Que al menos bloquea este. Tenemos, por lo menos tenemos buenas respuestas para bichos verdes. Mordos. Verde negro. Ojo, eh. De cementerio y cosas. Sierras con recorte. No queremos matar esto aún. Tenemos un 2-3. No hace falta matarlo. Vamos a ver. Sorbacaru. Esto puede tener aquí chupacabras y cosas, eh. Ay, Jesús. Si ataca, ¿qué hacemos? Oh, bloqueo. Si quiere gastar algo, lo gaste. Eh. ¿Qué puede tener? U-3-3. O sea, habrá que matarlo seguramente con las sierras. No enseña dinosaurio, eh. No sé si es porque no quiere enseñarlo. Martillo y equipamos. Martillo y equipamos. Y nos quedamos. Pues nada. Hacemos un petrificar para el primero gordo que nos baje. La aguja esta también la habría que tirarla. Pronto va a empezar a explorar. Ojo, qué calvario. No va a sacrificar. Bueno, bueno. No va a meterle de 5. Ahora le mataremos uno. Y habrá que girarle algo. Seguramente el siguiente turno. Probablemente hay que petrificar a la rana. Igual. La sierra la vamos a hacer segura. 1-3-3. Esto va a ser un problema, eh. Bueno, vamos a destruirlo luego con el martillo. Si hace falta. Probablemente hay que girarle la rana ya. Esto de elaborar son 4. Que no robamos criaturas, eh. Mira que tenga un montón de criaturas en el mazo. Tampoco nos ha venido tanta presión. Vamos a hacerlo ya. No sé que tenga más 3-3 historias. La opción es si le giramos ahora a la rana. Para que no nos bajen bichas cosas gordas. Creo que habrá que hacerlo. Ganar un poco de tregua. Podríamos darle petrificar a la rana. Luego si nos bajamos a un bicho gordo vamos a sufrir. No es el problema. La otra opción es girarle el 2-2. Para reducir un poco el daño. Pero es que cualquier criatura bloquea el 2-2. A ver si crafteamos esto. Vamos incluso crafte... Es que queremos craftear esto luego. Creo que esto lo queremos hacer. Vamos a tener su mantenimiento. Para que no use la rana. Vale. Para quitarle un poquito de maná. Que lo que no quiero es que no baje ahí... Mucho troncho. Con los dados turnos. Vale. Vamos a ver si robamos bichos y cosas. Sí, sí. La maná. Todo lo que quieras. Ah, que no la usa. Ya verás. Muy bien. La maná para nada. Muy bien. No me bajes tronchos. Bueno, un troncho lo vamos a petrificar. Vamos a ver a fin del mundo. No tiene... No tiene... No tiene... No tiene que ser crafteado con criaturas, ¿no? Sí. Así que tiene para elaborar. Si elabora, igual hay que destruirlo. Ya veremos. A lo gordo. Bueno, lo va a hacer gordo, seguro. Vale. No. Quiere robar tierras, ¿eh? ¿Cómo lo sabe? Joder. Pues nada. Tres tierrecitas ha robado. Tres tierrecitas ha robado. Ojo, el mural. Bien está. Esto aguanta aquí. Este pan lo aguanta todo. Este pan lo aguanta todo. Vale. Tiene tres tierras. Pero se ha quitado un bicho gordo, ¿eh? Cuidado. Eso hubiera sido un problema. Eso hubiera sido un problema. Tenemos que petrificar para el siguiente bicho gordo. Vale. Nos quitamos una tierra. Vale, ¿no? Vale. Tenemos que petrificar. Dos, tres. ¡Uah! Es un pesado. Hay que petrificarlo, porque si no, resulta algo gordo. No puedo usar las habilidades. No cae el tiempo que no juego. Vale. Ojo, ¿eh? Hay que matarlo. Vamos a explorar primero. Porque, ¿por qué no? Vale. Cuidado teclan. No, queremos el cementerio para elaborar. Aunque el volador puede ser útil. Pero creo que lo queremos el cementerio para elaborar. Vale. Y equipamos. Vamos a equipar al dos, tres. Vamos a equipar al cuatro. Vamos a atacar, incluso. Vamos a atacar, incluso. Lo tengo que bloquear con todas. Seguramente elabore la hoja. Pero luego no tiene ataques. No sé si se roba Remova nos comemos cinco. Que tal como estamos no me interesa mucho. Pues que tampoco tenemos tiempo infinito, ¿eh? Si ahora elabora, puede que haya que destruirla luego. Esta partida va a ser ajustada. Aquí hay que pensar, ¿vale? O sea, aquí hay que pensar. Si nos interesa alargar o no. Tenemos para destruirle esto, que es útil. Pero el mazo verde-negro suele ganar mucho al turno largo. La beneficia es que se come cinco, claro. Es que creo que no. Es que si se roba un Remova para el 2-3, salimos en las noticias. Creo que no puedo atacar. Un poco conservador, pero... Creo que es un poco arriesgado atacar ahí. Un bicho gordo. Buen top deck del amigo. Ahora podemos hacer un 5-5 aquí. Creo que hay que craftear el 5-5. Van a tener bloqueadores. Vamos a empezar a explorar. Creo que vamos a hacer el 5-5. Ahora vamos con artefacto. Vale. Tenemos dos para... Para activarlo si es necesario. Vale. No me gusta cómo está la mesa. No me gusta. Ahí los voladores. ¿Dónde están los voladores? ¿Tenemos un montón de voladores? Puede ser. Vamos a tener un alcance también, cuidado. ¿No elabora? Si ataca bloqueamos con este, seguramente. Para poder elaborar este luego. Muy agresivo el rival, ¿eh? Yo voy a bloquearle con el 2-3. Ese ataque sí que es bastante agresivo. Muy agresivo. Nada, nada. Se lo piensa. Vale. Nosotros vamos a bloquear con nuestros vehículos. 5-5. Y a ver si es robando los voladores. O si nos da un poco de un turno de tregua. Róba de tierras, hombre. Esto lo vamos a tener que matarlo también. Seguramente. Siguiente turno, seguramente. Tenemos que jugar el 3-1 y matar el pada cuando el abore. Se lo está pensando mucho, ¿eh? Va a tener una carta en la mano. Muy complicada por parte del rival. ¡Ojo! Va con todo, ¿eh? Va con todo, ¿eh? Si se ha robado el más 3-3. Si se ha robado el más 3-3, le damos un aplauso. Y le dejamos que se vaya. Se las ha robado explorando, ¿eh? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya está, ¿no? Pasar. Lo que vamos. Este aquí. Este aquí. ¿Qué hacemos? Preferimos... Es que matar el toque mortal es buena, ¿eh? Con los bichos que vamos a tener. ¿Cuánto nos comemos? 4-5. Es que matar el toque mortal va a ser importante. Si tiene más 3-3, no lo vamos a comer. No voy a jugar alrededor. Si lo tiene... Y además se lo ha pensado mucho. Yo creo que no lo tiene. Este parece el bloqueo más normal. Aunque este... Este es el bloqueo puede bloquear a otra. No, es mejor bloquear a uno de estos. Claro, tampoco igual. Que no resucite... Que no recupere a este, no me imagino. Vale. Vale. Nos comemos... 4 igual. 2-3-4. Vale. Vamos a ver. Si tiene truquilla, vamos a morir. O sea, no tiene más. Vale. Bueno, nos mete un poco de daño. Pero si ahora hay la hora, podemos destruir la espada esta. Y su mesa es un poco bien. De hecho, esto cuando es... Comienzo de tu mantenimiento. Va a tener que comernos uno para tener este enderezado, seguramente. A veremos. Tienes otro resucitador, ¿eh, amigo? ¿Te has robado otro resucitador? No. Me está diciendo con cuál era hablar. Vale. Este nos puede venir bien luego. Vale. Vamos a tener que destruir esto, seguro. Entonces nos comemos uno y nos quedamos abiertos. Podemos equipar otra también. Pondremos el 2-3. Podemos incluso atacar. No, pero son muchos manases. Esto lo vamos a usar luego cuando nos quede intentar bloquear con la rana. O sea, que no lo vamos a hacer ahora. Ahora creo que hay que matar esto. Y estamos tritranquilos. Creo que hay que matar la... Esos son los principios de su mantenimiento, ¿no? Vale. Creo que hay que hacerlo ahora, que es más relevante una vida. Él tampoco nos va a atacar aquí. Si no tiene nada. Sacrificamos el martillo y luego a lo mejor lo elaboramos. Una vida relevante por tener un 5-5 enderezado en la cuestión. Es que no tengo nada más que hacer. Es que esto lo vamos a tener que matar, seguro. Esto lo vamos a tener que matar, sí o sí. Vale. Y de nuevo nos atacamos. Bueno. Tiene un 2-2, un 1-1, un 1-1. Nos robamos cosas gordas. Nosotros estamos aquí esperando ser elaborados. Vale. Tierra, bien. A ver si se roba más tierras ahora. A ver. Si no tiene nada, no debería tener ataques. Bien. 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 Me gusta. Ahora, queremos elaborar esto y empezar a... Sí. Y empezar a explorar. Yo creo que sí. Sí. Vale. Si le damos 1, da igual cual. Y ahora podemos empezar a explorar. Vale. Vamos a atacar con el 4-4 incluso. Vale. Vamos a explorar... Con este, ¿no? Es el mejor. Sí, para que no nos bloquee con el 1-1. Eso lo queremos. Muy bien. Podemos atacar incluso con el 4-4 aquí. Y seguramente lo quede con el toque mortal. Y le hacemos el... Todo el toque mocho. Vale. Ojo, ¿eh? Paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia. A nos viene un volador con un mapita. Bien está. No bloquea al rival. Tenemos estos dos para bloquear. Tenemos que evitar las bombas ahora. Un par de turnos. La tierra me gusta. Vale. Vamos a coger el volador seguro. Exploramos con el volador seguramente. Con este no quiero atacar aún. Porque tenemos que sacrificar otra que tampoco me apetece. Bueno, podemos jugar el volador. Vale. Podemos explorarlo. Tenemos el artefacto también para sacrificarlo. No, criatura o artefacto. Vale. Vale. Así no nos puede bloquear. Vamos a atacar con los dos. Podemos sacrificar el mapa si queremos. Hacerlo indestructible. Vale. Él tiene que activar primero. Vale. Ahora hacemos el luchador mecánico, ¿eh? No se lo esperaba. Ojo, luchador mecánico. Menos dos, menos cero. Toque mortal al carré. Toque mortal al carré. Ojo, la paciencia no está siendo recompensada. Contra Zorbaru. Vale. Y ahora pues exploramos. Con el volador. Vale. Tierra bien está. Y exploramos de nuevo. Vale. Calla desafortunada. Bien, pues si nos baja un bicho gordo. Si nos baja un bicho gordo tenemos la calla desafortunada. Bien está. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ojo, ¿eh? Vamos a explorar. Con el volador. Vale. Vamos a intercambiar este por este. Ahora ya me da un poco más igual. Podemos atacar con esto y atacar. Ya está. Intercambiamos. No pasa nada. Aquí ya podemos ser agresivos. Vamos a sacrificar el 1-2. Hacerlo indestructible. El cacharro blancadura ahora si lo transformamos nos empieza a dar 4-4. Vale. Sacrificamos el 1-2. Hacerlo indestructible. Vale. Se le muere. Se va a 7. Lejos tierra. Vamos a hacer otro de estos. Y pasamos. Venga, venga. De la paciencia recompensada de Alex. Venga, venga. No tienes nada, ¿eh? Zorbakaru. Zorbakaru no tienes nada. No tienes nada, Zorbakaru. 1-0. Venga, venga. Vamos ahí con Isara. Mazov he respondido bien. Hemos jugado con Asturvia. También el rival le ha robado muchas tierras, como hemos pedido. Pero bueno, también se había robado 3 tierras con el de explorar, así que... Hemos cogido... Había un ataque ahí. Cuando ha atacado con todas el rival sin truco, ahí en ese ataque no está nada claro. Porque nos ha hecho un poco de daño, pero nos ha regalado un 3-3. Un 2-2. Nos ha regalado dos criaturas en ese ataque. En ese ataque no está nada claro. Cuando nos ha atacado con todas, creo que tenía que irse a merendar o algo. Ese ataque... Yo quería... Si lo hace sin pensar, igual me vuelvo loco y me creo que tiene más 3-3. Pero seguramente en esa situación de partida no podía jugar alrededor. Y tenía que bloquear así. Así que... Él creo que confiaba en hacerme... Que a lo mejor no se ha dado cuenta que le podíamos destruir la espada. No, yo creo que no se ha dado cuenta que le podíamos destruir la espada. Porque su plan dice... Le meto un poco de daño, le transformo la espada y lo mato. No se ha dado cuenta que teníamos la astucia de destruir la espada esa. Que le hacía un daño cada turno. Esta mano... Bueno, está bien. Tenemos cosas. Tenemos martillo de destrucción. No, de construcción. No, de destrucción. Martillo de destrucción, mejor. Ahora que jugamos el ermitaño o el... Eh... Ojo, eh. Pues vamos a jugar el 1-2. Y luego hacemos doble hechizo. Jugamos la sirena. Y luego hacemos doble spell. Ojo, que tiene algo, eh. Por un maná. Ahí, no me acuerdo los trucos bien, eh. Por un maná. Y me queda más 1-3, puede ser. Estoy seguro, eh. Creo que da más 1-3 y volar o algo así. No sé si se la endereza también. Si nos lo mata, pues nos lo mata. Vamos a ver. Vale. Ahora atacamos con vigilancia. Puede tener la que hace 5 daños a girada. O sea, no. Esa girada no la puede matar. Hay una que hace 4 daños a atacante bloqueadora. Creo que no merece la pena atacar por un daño, eh. Porque si nos lo mata, nos fastidia la curva mucho. Creo que nos quiero meter los bichos. Ya sé que perdemos... Dame hermana. Perdemos un daño. Lo sé. Porque tiene vigilancia. Pero es que creo que si... Un daño no me compensa que ahora no le haga doble hechizo. Sí, eso puede ser. Ah, mira. Sí que la tenía, eh. Bueno, eso da igual. Se me la va a poder matar igual. De hecho, ese que se me da un poco igual que me la mate. Vale. Sierras con resorte, eh. Como las tenía. Se las podemos matar luego cuando las transforme con el martillo de destrucción. Como le gustan los 5 palos a la gente, eh, Jesus. Sigue poniendo... Hay que jugar alrededor del más 1 o más 3 ese del rato. Eso no me apasiona, pero mira. Lo que hay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bajar el 3-1. Y equipar, seguramente. Así que vamos a equiparlo ya. Vamos a sacrificar algo si nos bloquea. Probablemente no. He pensado las cosas antes. Los palos, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Sí, sí. Más 1 o más 3 ese que va alrededor. Podemos equipar el Nautilo. También. Porque tiene vigilancia. Y esto ya intercambia por estos. Es que si le damos el más 3-3 me bloquea y ya está. No, da igual. O sea, eh, eh. Pero casi que prefiero tener martillo en el... En este. Él no creo que me bloquee ahora. Pero igual se lo quiero matar, ¿eh? Si me bloquea. Es que igual si me bloquea se lo mato, ¿eh? Poca broma. Entonces no se... Eh, me van a entregar equipa. No bloquea. Vale. Tiene mucho miedo. No sé de qué. Tiene mucho miedo el rival. Algún truco habrá por ahí que no me sé yo. Bueno, tenemos el... El... El cangrejo, digo yo. El caracol aquí. Lo que ando. ¡Ojo, eh! Es el que me quiere destruir luego todas. Puede destruir el martillo. Cuidado. Ahora puede tener más 3-1. Esto es lo que va muy bien a los 3-1, ¿eh? ¡No, no! ¡Destruir artefacto! ¡No puede ser! Vamos a tenerlo indestructible. Tampoco ayuda mucho eso. Vale. Ah, sí. Bueno, pero si me ataca. Porque casi quiero que me ataque. Tiene que haber hecho indestructible. No me ha atacado. Da igual. Vale. Pues volador. Equipamos a uno. Atacamos. Esto se va a equipar al maná también. Pero tenemos que equiparlo antes si queremos. Igual equipamos al volador, entonces. Nada, vamos a equipar a este casi seguro. Vale. Vale. Cambiamos por uno. Si quiere. No quiere, pues se come 4. Y metemos un Flyers. ¡Ojo a los voladores, eh! Luego exploraremos con el volador, seguramente. Cuidado que el mapa entra en juego girado, ¿eh? Como bombo. Hay que seguir jugando alrededor del más 1 más 3 y volar. Eso va a ser difícil. Hacia el abismo le gusta mucho, ¿eh? No más 3 y volar me lo voy a comer, ¿eh? Como lo tenga. Ay. Me lo voy a comer. Pero va a ser un carta por carta. Entonces probamos con los otros. Porque si no lo tiene, vamos bien. Esto lo tripula con artefactos. No tiene, vale. Hacia el abismo. Quiere todos los hacia el abismo. 3 ha jugado. Joder. Puto crack. Bueno. El 1-4 es un pesado aquí. Aquí seguramente metamos el 4-4 y ya está. Voy a atacar porque si tiene el más 1 más 3, en algún momento me lo voy a comer igual. Entonces creo que voy a atacar y si lo tiene, que lo gaste y ya está. Aunque lo tuviera, o sea, aunque aquí, esto es importante. Esto es un concepto importante. Aunque sepas, boca arriba, que aquí tiene el más 1 más 3 y volar, yo atacaría. Porque me parece un buen intercambio el más 1 más 3 por esta. Porque luego vamos a tener 4-4, nos tenemos que atacar ante estos, no sé qué. Vale. Podemos explorar a lo mejor y explorar aquí no sirve de nada. Entonces yo creo que me hace la pena. Puede que lo tenga y no lo gaste, también te lo digo. Vale. Le damos un 4-4. Es probable que lo tenga. Claro, un 1x1, más que este que nos ha dado el mapa ya. O sea, ni siquiera es un 1x1. Eso sería favorable a nosotros. Lo único es si vas mal de tempo en mesa. Entonces sí. Se lo piensa. No sería más instantáneo. Puede que haya otro. ¿Hay uno que destruye encantamiento, puede ser? Por un maná, no estoy seguro. No sé si me lo podría tirar. A veremos. A veremos. Yo voy a seguir atacando con mis bichos. Si quiero bloquear. También tiene la habilidad de poner 1-1. Eso va a ser un pesado. Pero bueno. Nosotros no podemos hacer mucho más que atacar. Si ahora es con resorte. Vale. Tengo juegos giradas. Para que el tío no me está atacando. Es pesado. Ahora igual si queremos explorar aquí. Es que quiero forzarle a gastar el 1-1-1 ese. Voy a explorar con uno de estos, entonces. No, vamos a explorar con un 3-1 de estos. Que si se hace 4-2 es bastante bueno. Vale. El moldador, si no lo gasta el truco. Vale, esto sí que lo queremos en el tope. Me gusta. Yo voy a seguir atacando. Y él si quiere gastar cosas, que las gaste. Aquí me puede meter un 1-1 si quiere. Vale. Si se queda todos los turnos a gastar un 1-1. A poco está tan mal. Vale. Si le damos un 1-3 aquí sí que sacrificamos el otro seguramente. A salvarlo. No porque este tiene contador. Ah, vale. Me puede destruir el 4-4, es cierto. Pero se muere su tokens también. Bueno, se muere su 1-4. Pues ni tan mal. Solo me mata este, ¿no? Vale. 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 Se va a 7. Cuidado, ¿eh? Vale. Pues nada. Más que los 1-1 de estos me bloquean a 3-1. ¡Ojo! ¡Bicho gordo! ¡Madre mía! Bien gordo, ¿eh? Otro de estos. Pues a lo mejor no lo tenía, ¿eh? Otro. ¡Bicho gordo, eh! Vamos, tenemos un Flyers ahora. Pues igual no tenía esa, ¿eh? Y la cuestión es si queremos matarlo o queremos tradear y ya está. ¡Oh, extraño ese ataque! Ya tiene otro. Es que igual queremos hacerlo para meter un 5-5 ahora. O luego le queremos bloquear. Hay que pensar qué queremos hacer. Luego vamos a tener el volador. Parece que no tenía lo demás. Nomás tenemos la... Kill free. Bueno, sí, kill free. Pero hay que pensar si queramos hacerlo, ¿no? Supongo que sí, porque luego vamos a telelaborarlo. Sí, es que está muy bien el turno, sí. Está muy bien el turno. Vale. 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 Vamos, estos son 4, ¿no? Vale. Vamos a bajar este. Vamos a explorar con el Flyer, que parece que me columpiaba. No tenía lo de... Bueno, es que... Igual es mejor meterle 5-5. Está 7. 5-5 tampoco va a atacar ante el 6-6. Así que... Nah, vamos a explorar el volador. Va a hacerse el camino a la victoria ahora. Vale, tierra. Pues podemos elaborar. ¡Oh! Queremos elaborar el otro. Tenemos para los dos luego, ¿no? Sí. Vale. Ahora elaboramos. A ver. Tenemos un 5-5 aquí también preparado para luego. Acabamos de hacerse en el aire. Bueno. Vamos a ver. Va a atacarnos con el 6-6 si quiere. Nos podemos comer, de hecho. Estamos bien. Bueno, a ver lo que le queda. También puede elaborar esto. ¿Tiene para elaborar esto o no? No tiene para elaborar. Si es que no tiene artefactos. El hombre es el mazo. Si es que no tiene artefactos. ¡Uf! El error que te hunde. El error que te hunde le puede hundir bastante, pero... Ahora creo que nos da igual. Simplemente atacamos con las voladoras. Y si tiene truco de dar volar, hacemos el error que le hunde. Si no, pues vamos atacando con las voladoras. Y aquí estamos bien. Vamos a ver. Va a hundirnos en la miseria, ¿eh? ¡Ojo! ¿El error que te hunde? Que sea... Por favor... ¡Ah! No era esta. Vale. Bueno, también le va a hundir bastante este error. Exilio a la criatura. A ver, la recuperamos a la mano y exploramos otra vez. ¡Que te hunde! ¡Que te hunde! ¡Error que te hunde! Vale. Se come uno. Metemos un flyers. Le hunde, ¿eh? Ahora tiene que robarse algo. Bueno, si no, exploramos no. Vamos a un mapita. Exploramos. Why not. Esto. Bueno. Si luego tenemos tierra, nos la roba. Así que ya no está. Vale. Ojo, que está a cuatro. Necesita robarse algo. Tenemos que para no agrafear luego también. ¡Explota! ¡Explota! No me engañes. Puede elaborar ese, pero ya da igual. Ya tenemos flyers. Tenemos el equipo... ¡El ejército del aire! ¡Ojo, Ixalan, eh! ¡Imparable! ¡Imparable, Ixalan! Sí, sí. Hazte lo que quieras. Que los voladores te hacen plas, plas. Pues se le ha parado en turno uno. A lo mejor me ha faroleado, ¿eh? No tenía nada. Tampoco hay que volverse loco, ¿eh? Con las cosas a las de la lena. O tenía algo y no me he enterado. Porque creo que se le ha parado en turno uno. Tendría la parada. Me ha faroleado, ¿eh? Creo que me ha faroleado, ¿eh? Si me he perdido algo, dímelo en los comentarios. Pero yo creo que me ha faroleado. ¡Es 2-0, venga! 2-0. Ahí va. De Ixalan. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya sabes, si te ha gustado Ixalan. ¿Cuál ha sido la edición que más te ha gustado de 2023? Dímelo en los comentarios. Para mí, el Señor de los Anillos es la que más me gustó. O la marcha de las máquinas también estuvo bien. Y esa es la que menos gané. La marcha de las máquinas. La que más gané en las tierras del Draine. Nos gané de dólares y nos clasificamos para Camarante de Europa. También. Muchas cosas. Con el Draine, pero el set no me gustó mucho, la verdad. La marcha de las máquinas fue de 2023, ¿no? Ahora no me acuerdo. Creo que sí. Creo que fue al principio de 2023. Y el Señor de los Anillos también. Señor de los Anillos, tú guay, Alex. A Alex le gustó el Señor de los Anillos. Más en edición. Mejor persona. ¿Está mal o qué? Bueno, tenemos para hacer Scrys. Tenemos para hacer adivinar. Tenemos Tierra Azul. Tierra Azul. Todo lo que no sea Tierra Azul, al botón. Todo lo que no sea Tierra Azul, al botón. Todo lo que no sea Tierra Azul, al botón. Y suscribirte y dar a like. Pero eso ya lo sabe la gente. Eso ya lo sabe la gente. Jesús. Ojo, pues. Si no robamos Azul, pues a pegar caña con los 3-1 estos. Miren esta. Tierras bonitas, ¿eh? Esa es mala señal siempre. Black Lotus de fundas y tierras bonitas. No me gusta. Black Lotus de funda. Y tierras bonitas. Goleta. Efectivamente. La cuestión es si queremos atacar. Supongo que sí. Si abajo ha algo y tripula, podemos hacer el 3-1 con el 1-2. Y nos humillamos un poco, no del todo. Pero un poco. Bueno. Ahora si abajo ha dicho, como digo, ataca, podemos hacerle menos 1-3. Nos mata el 3-1. Pero le matamos la goleta. Merece la pena, creo. Supongo que sí, porque tenemos ya 2-3-1 de estos. De Silver a Platinum, ¿eh? Ojo, bichos gordos, ¿eh? Le gusta a Stardust. Stardust. Al bottom. Sabes que no tienes tierras. Ay, que no tienes tierras. Por lo menos la goleta. Para que luego este se va a hacer gordo también. A ver, Skryl primero. Primero. Vale. Vamos a dar el block. 3-4 ya, el cabrón, ¿eh? Bueno. Pero esa goleta era muy dura. Había que matarla. Esa goleta era muy dura. ¿Aquí qué podemos hacer? Vamos a bajar este y tripular... Y explorar con este. Que va a ser necesario luego. Probablemente. O podríamos... No, no podemos elaborar. Vale. Podríamos elaborar con esto. Pero creo que es mejor explorar. Creo que es mejor explorar aquí. Vale. Tierra. Bueno. Y atacamos. Pues nada. Your go. 3-4 ese va a ser duro, ¿eh? Ay. Bueno, tenemos un par de flyers. ¡No! Mientras lo digo. Tiene el error que nos hunde. No puede ser. Ojo, ataca, ¿eh? No tiene miedo de nada. ¿Nos hace el error que nos hunde aquí? Vale. Puede hacer el error que se hunde a sí mismo. Eso no me gusta. ¿Cómo se lo va a atacar? A ver qué hace. Yo intercambio este por este. Podemos sacrificar esto incluso. Tampoco igual. Si me hace error que me hunde, le matamos este. Vale. Atacamos. A ver si hace error que nos hunde. Bien está. Y ahora hacemos esto a 3-4. Ya que es un pesado. Vale. Atacamos el 3-4. Esto lo tendría que echar después de bloqueos, también te lo digo. Pero bueno. No bloquea igual. Tiene miedo. Tiene miedo. Vale. No es nada. Ojo. Tenemos buena mesa, ¿eh? Para un bicho gordo nos para. 3-3 es un pesado, ¿vale? Bueno. Vamos a meterle un volador o un lo que sea. Gira este pesado, ¿vale? Podemos elaborar con el 1-2. Tampoco parece que vaya a hacer gran cosa. Explora. Explora. La exploradora. Que se le viene un 2-4 en bloqueable y no sé qué. Vamos a ver. Sí, está jugando un poco regulero, Rope. No te voy a engañar. Está jugando un poco extraño. Pero bueno, ese 2-3 va a ser empezado. Vale. La cuestión es que preferimos primero. Si el 1-4 volador o el 5-5. Supongo que el 5-5, ¿no? Supongo que el 5-5. Va a tener el 2-4 este que nos puede hacer doble block. Estos son 3 y estos son 4. Vamos a elaborar los dos. Y luego pegar con el 5-5 volando. Pero tenemos que sacrificar estos dos. No es mala, ¿eh? Bueno, no. Porque elaboramos con uno y al sacrificarlo luego elaboramos con el otro. No, eso es exilia. Tenemos que quitar los dos. Lo cual nos apasiona. Pero el 1-2-7 tampoco va a hacer mucho. Y el 1-2-7 tampoco. Igual hay que hacerlo, ¿eh? Estoy pensando si hay que hacerlo o no. Lo que estoy pensando es que este no puede dar maná para elaborar. O sea, que tenemos 7. Creo que sí, ¿eh? Este sacrificando esta y este sacrificando esta. Creo que sí. Si pegamos de 5 en el aire... Está 11. Ya necesita algo. Ya tenemos un blocker para el suyo. Un poco arriesgado esto, pero no sé si... Creo que sí que parece la pena. Vamos a ver. Jugada arriesgada, ¿eh? Jugada arriesgada para la última partida. Vamos a ver. Sabemos que se va a robar esto, entonces. Vale, un 3-1 que explora. Vale. ¿Qué se le viene? Un 4-3 que explora. Joder, mucho a explorar tiene, ¿eh? A ver si el flyer este se la lía. Y esto luego se hace un bloqueable y no sé qué. Vale. Vamos a jugar este a ver que nos sale. Y ahora el plan es ganar el aire. Esto viene bien, sí. Eso está bien. Tripulamos. Vale. Esto le va a volar a otra, ¿no? Vamos a volar. Bueno. Se lo come. No quiere bloquear, ¿eh? Está haciendo unas jugadas un poco dudosas. No voy a engañar. Ahí quizá había que bloquear al 1-4. Quizá había que bloquear al 1-4. Ahora tiene que chumpearnos al gordo. Vale. Es que nos mete un buen viaje, ¿eh? También. Pero bueno. Aquí vamos a bloquear a 1 si ataca. A los 2, de hecho. Vale. 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 Nos bloqueamos. 1-3 mejor, sí. Vale. Y ahora lo mismo. Atacamos. Vamos a 10. Tripulamos. A ver si nos bloquea otra vez. Y se muere directamente. Ojo, ¿eh? A ver si se da cuenta esta vez. Atacamos. Y le viene un morador, ¿eh? Lo que pasa es que le viene otro blocker luego. Eso no me gusta. Ahora sí que se da cuenta, ¿eh? Ahora sí que se da cuenta. Bueno. Tenemos otro 4-4. Puede explorar, ¿eh? Cuidado que está robando justo lo que necesita. Moradores. Pero bueno. Aún estamos medio bien. Podemos bloquear a 5-4. 3-1. 1-2-3. Roba tierra. Roba tierra ya. Pesá. Bien. Vale. Ganamos 1-0. Nos entran 3. Podemos bloquear a las otras 2. Tiene que bloquearnos al volador de nuevo. Bueno, de hecho se ataca con todas. Podemos no bloquear a una y luego se muere, ¿no? Espérate a ver si se equivoca. Ataca solo con esa, ¿vale? Vale. Mi turno. Merece la pena atacar con... O sea, tripular con otra. Tripular con la voladora. Así no va a matar a la vuelta. Podemos elaborar esto. Cuidado. No, pero no tenemos artefactos. Nada, atacamos y nos tiene que bloquear. Se va uno. La cuestión es que si ya atacamos con este también, tripular. No, es muy arriesgado. Muy arriesgado. Si atacamos con el 4-4 nos tiene que bloquear también. Que es como si bloquease con nosotros. Estoy pensando si te quiero atacar con el 4-4 para intercambiar con el 5-4. Pues acaso él se roba luego un remobile. Puede ser más útil. Esto lo vamos a tripular, seguro. Con el flyer. Vamos, vamos, vamos. ¿No te dejas suscribirte con Prime? ¿Por qué, Alex? No sé por qué. Ya sabes que le dan anuncios. Si vas a Discord, hay un truco secreto. El código secreto. Vamos a ver. A ver. Bueno, va. No me voy a liar. Voy a hacerlo a lo sencillo. Que es simplemente la colaboradora. Bueno, incluso podríamos atacar solo con... No, si atacamos con esta mejor. No, no está mejor. Lo mismo. Ahora le damos flying. Tiene que chumpear. Tiene que bloquear ahí. Se va a 3. Vamos a la tierra. Si no se roba nada. Volador. Vamos a remover. Eso es algo raro. ¡Explota! ¡Stordust! Explota. Me explota, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! No me mates a ese. ¡Error que me hunde! Bueno, le da un turno. Y puede explorar también. ¡Ay, error que me hunde, eh! Si lo sacrificamos. Si lo tenemos que elaborarlo otra vez. Lo tenemos que sacrificarlo para que no pille mapa. No, creo que no. Vale. Siempre roban, ¿eh? Pero ahora nos quiere matar con ese, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Se hace bloqueable. Cuidado. Nos quiere matar, ¿eh? Nos quiere matar. Nos quiere matar. Solo para atacar con la... Bueno, si ataca vamos a bloquear igual. ¡No! Pero si no mueres. ¿No? Ahora nos podemos bloquear a las dos. No, pero podemos hacerle indestructible. ¡Ya muere! ¡No! Se ha equivocado. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Se equivocó. Se equivocó el rival. No era un rival muy astuto. Ha tenido ahí un par de fallos de combate. Eso sí que es un error que le hunde. Eso sí que es un error que le hunde. Eso sí que ha sido un error que le hunde. Eso sí que ha sido un error. Que le ha hundido en la miseria. Por no jugar con astucia como nosotros. ¡Astucia máxima! Claro que sí. 3-0 con Ixalan. Seguimos en forma a pesar de la pausa navideña. Y espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! 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 Gracias.